Se da la partida de la sexta del programa, parte última, Graciana. Toma la punta, Wichita. En el segundo lugar se ubica Budica. En el tercer puesto, Macerata. En el cuarto lugar, Venecia Guerr. Cerca se ubica Vía Maestra. A la altura de los últimos 600, es Wichita la que marcha en la punta. Segunda, Budica. Tercera, Venecia Guerr. Cuarta, Macerata. En el quinto lugar, mejorando por fuera, Darling Cata. Luego lo hace Graciana. Faltan 400 para la meta. Wichita en la punta. En el segundo lugar lo hace Budica. En el tercer puesto, Venecia Guerr. Cuarta, Macerata. Quinta, Darling Cata. Y sexta, muy abierta, Graciana. Faltando 250 para la meta. Wichita en la punta. Graciana pasa al segundo lugar. Acompañada de Macerata y Darling Cata. Último 100, Wichita por dentro. Graciana que lo hace por el lado de afuera. Faltan 50, Wichita por dentro. Graciana por fuera. Llega a la meta. El tercer puesto, en línea Budica con Macerata. Luego remata Darling Cata. A continuación, Mafita. Luego finaliza Vía Maestra. A continuación, Venecia Guerr. Llegada de fotografía en la sexta carrera del programa. Entre el 3A, Wichita. Con Carlos Trujillo. Y el número 5, Graciana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.